Lo que no, nunca para Tu perfume, solo, solo y ahora Durmo, en tu mente llana Y ella, esperando mi llamada Ella va riendo y tirando tu mirada Tus amigas ríen y no saben lo que hablan Suena la campana y mi phone no entiende nada Rende la mañana y ella piensa en mi cama Quiero ver, como tu no matas Quiero ver, como tu no paras Las horas se te pasan Oyendo la pantalla Quiero ver, como tu no matas Quiero ver, como tu no matas Las horas se te pasan Oyendo la pantalla Lo que no, nunca para Tu perfume, solo, solo y ahora Durmo, en tu mente llana Y ella, esperando mi llamada Lo que no, nunca para Tu perfume, solo, solo y ahora Durmo, en tu mente llana Y ella, esperando mi llamada Lo que no, nunca para 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 Estoy loco, muy loco Y no Estoy loco, muy loco Y no Estoy loco, muy loco Estoy loco